Buenos días, hoy es sábado, el 4 de junio, y yo me voy a ir hoy a lo que siempre hago los sábados, hoy me compras, tenemos muchos lugares donde ir hoy, muchos, y nomás tengo hasta la 1, y son las 9, después si todas las 9 ya son, y solo tengo hasta la 1 porque tengo que cuidar a los nietos, vienen como a la 1 y media, ellos tienen que hacer un clase en su trabajo, como de una media, 2 y media yo creo, y es lo que tengo que hacer, yo tengo muchas cosas que más que hacer, yo no sé si ustedes vieron una media de hace tiempo, yo les dije que yo en Juan estamos tratando de cargar un bebé, mi bebé no era lo iba a hacer, lo iba a hacer si lo hizo, pero no se hizo, en ese video igual estaba diciendo a ustedes que, yo pensaba que nos iba a hacer porque ya andaba sangrando mucho, pues nos hizo, nos hizo, so no voy a, no vamos a tener un bebé, es muy caro para hacer esas cosas, 15 mil dólares, nos hicimos dinero rápido y queríamos comprar casa, pero no nos aprueban por, que no tenemos, aprueba de ingresos, nosotros nos pagan, los dos nos pagan en cash, entonces pues ya dejamos eso así, y otra vez me dijo, oye vamos a tratar otra vez porque no se pudo, entonces también no era ahora, se pudo otra vez, no es bueno, porque mi hijo y papá, 5 hijos, y esta vez no se los voy a aplaudir, aplaudí, quiero decir en referencia de que cada que tiene un hijo, yo estoy de que, quiero hacer baby shower, que jenny bebe, digo que quiero comprarles todo para bebé, ellos no tienen que poner nada, no me duele ser, lo hago con mucho amor, mucho cariño a mis nietos, y para darles una ayuda a ellos como padres, no, y con todo mi nieto he hecho lo mismo, les he comprado de todo, que nunca les ha hecho falta nada, pero con este no se los voy a aplaudir, porque, porque ellos tienen que enseñarse a ser responsables, yo no los mando a tener hijos, yo no los mando a tener otro hijo, cuando ya tienen bastantes, a Juan si no le gusta la idea, cualquiera dice, ahora voy a tener que cuidar otro, aparte de los dos nietos que cuidan, si no te obedece, yo eres un bebé, ay ya, eso es mi, lo que está pasando, ya tiene tiempo, si ustedes vieron el video de la fiesta, y me dicen que tienen ese video que está embarazada, yo no sé ni qué es, nada, no te molesta con ello, pero si le dije a mi hijo que ya es mucho, entonces yo porque por eso no me han comentado nada, pero yo creo que es un himno por un comentario que escuché entre ellos, y, pues ya ni modo, ellos, el traje y ella trabaja, entonces van a ver lo que es comprar, el asiento de carro, la cuna, los mamilos, pañales, ropa, todo como yo lo hago, y van a ver lo que cuesta un hijo, porque Kike no, mi hijo no sabe lo que cuesta un hijo, porque mami siempre hace todo, entonces esta vez mami no le va a aplaudir, porque, no, es mucho, eso es lo que les tenía que decir referencia a eso, si ustedes vieron ese otro video, yo, de que les digo que ha sido meses atrás, que lo haces, no se hizo pues, yo sé que no nos quiero como un hijo, le va a bajar por algo, puede ser porque ya con ese niño ya esté, como la edad de los que tenemos ahorita, no todos tienen como 60 y algo años, no van a tener energía para, corregirlo, como podamos corregirlos ahorita, no, a mí por eso he sido un mamá, no, pero va a dar un dolor de cabeza, no sé, eso entonces ya, después de todo se han amanecido bien hoy, y que también la salud, y después de todo, que estén felices, que estén contentos en la vida, yo pues ya saben la vida, todos ya saben que yo estoy feliz, contenta, tranquila en mi vida, y saben que la única cosa que me, que me impide ser 100% feliz, es mi nieta Naya, no he hablado con ella, me le voy a mandar unas cositas, porque a mí me dio dinero, para que le compre unas cositas, se va a comprar unas cositas que le voy a mandar, pero no, no he hablado con ella, se la pedí, le dije que si por lo menos podía prestar, no me contestó, también le pregunté si la niña, usa la misma talla de zapatos, me compraron los zapatos, no me contestó, no puedo hacer nada, más que esperar, como esperé tres años, y ya, me da tristeza con mi niña, pero no puedo hacer nada, ella entiende, ella está entendiendo lo que está pasando, pero hoy tenemos muchas cositas, que tengo, muchos lugares que tengo que ir, antes de venir a casa, así tengo que curarle, yo les digo como eso de, y luego, tenemos una fiesta hoy, y ya me estoy poniendo como, que ahí voy o no voy, porque, es que, está lloviendo, y por eso es que no me llevo, tengo un ferido, y por eso mero no fui al gimnasio, dije, porque, pedíme al mandado, estaba lloviendo, ni al gimnasio, ni al mandado, me fui temprano, porque, no sé si voy a ir a la fiesta, voy a ver, si me alcanza a ir a comprar un regalito, me alcanza el tiempo, les tengo, tengo que buscar carne, también cuerpo soya, se quise que mañana, cumpleaños, y siempre le doy su, ay, también le tengo que comprar un regalito, a la hija, mira, eso me está borrido, ¿lo ves? no tenía en la mente, regalos de, de la otra niña, y no de la hija, ok, pues, ahorita nos vemos hoy, entonces, ya llegamos al correo, si por primera vez, que tenemos que venir, no sé si se ve, y no se ve, pero igual estamos en el correo, y vamos a dejar la carta, de agradecimiento, por la peca, que le dieron a mi niña, y lo que vamos a hacer, es mandar eso, y también vamos a mandar, papel que es para la, la beca pues, que, ¿dónde está el papel de la beca? The big one. The big papers in there? Do you want to hit a sign? This one here. Oh, entonces, ese papel que tiene que firmar, que acepta la beca, y acepta los, los requisitos que dieron, no sé, y el otro, es el agradecimiento de, sí, porque le dieron la beca, pues, porque se ganó la beca. Entonces, ahora estamos aquí, en la tienda mexicana, vamos a comprar, pan mexicano, y carne para hacer pozole, y, está bien feo el día, está bien lluvioso, yo no sé si vamos a ir a la fiesta todavía, porque está bien lluvioso. Jenny, les grabé ahí adentro, solo, pues, solamente agarramos pan, y este día, se compró un, ¿cómo le llaman esos? Un chocorro, chocorro, y, solamente compré la lata de maíz, la carne, y, what else? That was in. Yeah, y un poquito de pan, o unas especias, but yeah, nos vamos ahora, tenemos que ir, I don't know, we're going Dollar Tree, tengo que echar el gas, yo como se llama Dollar Tree, Target, you're going Dollar Tree and Target? I'm going to Target. Ok, voy a Target, y luego de Target, nos vamos a la Walmart, para que nos salga. So, vamos a ir primero a Target, pero decidimos, vamos a ir aquí al Diddy's, primero, a comprar un regalo, para mi, y Howie, para la niña, de la fiesta. Y luego, ya después que terminemos, en Diddy's, nos vamos a Target. Target está, allá, si no, todo era lloviendo, mejor me fuera caminando, para hacer un poco de ejercicio, está como llovioso el día. So, voy a hacer eso, y no llegas, tiene que echar el gas, y la huevo una noche. So, a ver si no, nos quedamos aquí abandonados, y Yancy va a empujar la troca, ¿verdad Yancy? Yancy la empujar, y a como se esconde. Ok. So, no entramos al Diddy's, entramos, pero dijeron que necesitamos, una máscara para la cara, y yo no sabía que era, todavía obligatorio, porque ya tenía un tiempo, que, no era obligatorio ponerla. So, yeah. So, pues no pude entrar, y vamos al Target, but, nomás no le voy a comprar, mi house, o regalo, se lo debo, o si no le doy un dinero, que se comprar, vuelve, because, no nos dejaron entrar. Pues si nos dejaron entrar, así, y no, máscara para la renta. So, vamos a ir al Target. Miren todas las cosas hermosas, que Yancy está loca, Yancy dijo que vino, miren ese, me gustó este, nada más que los colores, son los que no, no me gusta muy bien, but, esos que están ahí, me gustaron, nada más que no me gusta muy bien el color. Yancy, más que Yancy está loca, Yancy dice que, quiero un picnic basket, como cuando uno día de campo, I guess, y nosotros nunca vamos a día de campo, so yo no sé, porque Yancy quiere una canasta para día de campo. Yancy, what do you want a picnic basket for, for real? I can't say what you came for, is a picnic basket. They really don't hunt out for the tables, do they? Huh? Y yo que ando buscando cosas, para cambiar lo que está en mi mesa de la cocina, porque ya no me gustó. Pero no encuentro nada. Voy a ver qué hay. Aquí llevamos todo el mandado, y ya vamos a ir a pagar. Ok, so ya salimos de, de la tienda esa de, ¿cómo se llama ya? Yo lo siento, pero yo no voy a estas tiendas caras, así le digo yo a esta niña. Bet the Body Works. Como que dice a la niña, que ya se le quitó la, como la, ves, cada vez cuando quieres ir a un lado, como que, ojo, quiere ir, quiero conocer. O dice a la niña, que ya se le quitó, como esa gana de querer conocer. Aquí se ve bien el show. Pero mira, la niña compró el, y antes vamos a enseñarles lo que compraste. Compró estos sprays, que son como para el cuarto. Compró este de champaña, champiñe churros, y compró este que dice, Mahongami, Mahongami, shut up, chico. Este huele como a hombre. A mí me gusta las cosas con ese como perfume de hombre. Yo sé que no es para mí, es para Yancy, pero a Yancy le gusta igual que a mí. O sea, ya se compró esos tres. Compró. Ok, aquí ya no se escuchaba, disculpen, pero sí estaban a tres por veintidós, esos que yo les enseñé. No se escuchaba porque yo grabó con el teléfono. Mi hija me estaba llamando, entonces cuando mi hija me llamaba, no sé por qué cortaba la voz. Nunca me ha pasado así, pero así pasó esta vez. Entonces, esos estaban a tres por veintidós, les dije. Y aquí tengo uno para los labios, una, una loción y un jamón para bañar. Un jamón para bañar, así que se duerma. Estoy tan loca. y el otro era una loción que está ahí para las manos y ya. Y el otro es para los labios. Esos comprabas dos y te regalaban uno. Para yo no ir a estar gastando money. Estoy jugando. Yo sé que no hace los labios grandes. Ya. Aquí les estaban demostrando todavía los precios de cada cosa. Como les dije, compraban dos y te regalaban uno. Gastó un total como $53. Y tiene unos tres de 50, sobrebo tres de cash. Y también compro cinco hand sanitizers, que es para la mano. Uno se cayó entre el asiento, pero no lo pude sacar. Son hand sanitizers. Y compro uno para con sus hermanas. Y huele bien bonito. Hay uno que es el Mohamed. No sé cómo se llama. Ese huele bonito. Huele como hombre. Es ese. Huele como hombre. En un olor bien bonito. O sea, ella compró uno para con sus hermanas. Y ya. Y pues ya. Yo he regalado uno cada uno. Disculpen que no se escucha, pero es que está pinche. Y ya me estaba yummy, yummy. Y por eso no se escucha. Vea, aquí nomás estoy explicando de cuánto fue lo que costó todo. Y ya. Como que era lo bueno que ella tenía su tarjeta, pero ella se le quitaban las ganas. Dijo que nunca más quiere regresar ahí. Pero eso fue lo que le hizo No le encontró como chiste de ir ahí. So, anyways. Ahora ya nos vamos a... Oh, no. ¿Ya se quiere un café? ¿Ya se quiere un café de Duncan? Sí. Oh, eso es lo que nos tomamos de Duncan. Estoy cuidada. No estoy cuidada de un café. Y antes, mejor fíjate que no venga el carro y no estoy preocupada por el café. No. Este carro no me gusta. Yo también con mi carro, el otro que tenía, tenía cámara. Entonces me decía si venía un carro o una persona o lo que sea, me avisaba. y este no avisa. Pero, tengo que agarrar la... Tengo que agarrar la onda como manejarlo sin cámara. Aunque sí se le puede poner cámara. Así como le hemos puesto todo lo que le hemos puesto como para que se prenda solo y todo eso, igual le pudimos poner cámara. pero ahorita no... ahorita no hay el money para cosas. En el verano yo no trabajo, so... Es bien poquito el trabajo que tengo en el verano. Entonces no gano el dinero que gano entre el año con la escuela. ¿Qué escuela? Entonces no puedo... Ya, dame el gusto de estar haciendo cosas. Pero hay que... Hay que usar lo malo que tengo pues si no puedo estar gastando de más. Juan si me da como mi gasto cada semana y estos dos meses que no hay trabajo porque no hay escuela, pues Juan va a pagar todos los billes. Pero solamente lo que son los billes. Ya no me va a dar para cosas extra que no tiene que ver con los billes. Entonces, so... Pero ya cuando empiezo a trabajar otra vez, primero quiero ponerle la... Ponerle las bocinas. Y luego la... Alca de troca con la música. Y también la tapa. De atrás que le llevamos todo el mandado aquí porque no puedo ponerle la... La tapa. No le he puesto la tapa entonces se moja el mandado como ahorita que ya está lloviendo. O sea, ya. Y no vamos... Creo que no vamos a ir a la fiesta. Definitivamente creo que no. Entonces ahorita vamos a llegar a guardar las cosas y a... Mañana es la... Luego vamos a hacer la comida nachos. Mañana voy a ir a la tarde temprano a cocinar la nacho. Y me toca la tarde temprano como quiera porque mañana vienen mis nietos. Pero ahorita voy a... A tratar de preparar lo que pueda para mañana para el pozo y eso. Porque ahorita como quiera a la una... A la una cuarenta va a venir a Ziri Ariela y tengo que cuidarlos. Ahí. Ahorita nos vemos, eh. Ok, hace rato que llegamos, pero... Tocó cuidar los tres niños otra vez. A Ziri Ariela y mi hijo. Porque... Como siempre, cuando cuido los bebés también viene Kike. O sea, tengo que cuidar los tres niños. Y apenas se fueron. Pero no... No hemos hecho nada mero verdad. Solo... Tengo la cara como grasosa. Solo llegué a guardar el mandado. Arreglé la mesa. Puse las cositas que compré. Les enseño. El mes al comedor. Y ya. No hemos hecho nada. Mira. Esa misma flor lo dejé en la misma charola. Estas las compré. Estas de la marca Magnolia costaron nueve dólares nomás. Y estas las compré en la Target estaban a dos cincuenta estas. Estas de Magnolia estaban a cuatro cincuenta. Estas por cuatro estaban a veinte. Quiero decir que veinte. ¿Están muy sencillos o no? ¿Están 20 por cuatro? No estoy segura. Pero compré era un paquete de cuatro porque puse uno en cada test después. Este ya lo tenía y este ya lo tenía. Así fue que ya que lo decoré. Porque los otros platos negros que tenía como cuando comen y se les cae algo en el plato porque es de fierro como que lo dañaba. Entonces por eso fue que lo ya que lo no me gustaron ya los quité mejor. Pero ya. Esto lo que voy a hacer también es ponerme a preparar. Yo creo como a sacarle las semillas a los chiles y eso para mañana para el pozole. Y esto lo que voy a hacer por ahorita. Vamos a ver que comemos. Vamos a ver que quiere Juan y si no a ver que comemos yo ya. Sí. Oh ya y compré. La Target tenía esto por cinco dólares. Son los los globos y tiene estas cositas verdes. Se lo compré para ponerlo para mañana para Nacho para su pastel. y también estas voy a poner en la mesa donde voy a poner su su pastel no sé qué. No sé todavía ni qué vamos a hacer. Sí, vamos a hacer un pastel de tres leches y voy a hacer una una de esta de ensalada de fruta que le echo manzana, fresa, whipped cream y nuez y también le pongo coco rallado. So, mañana les enseño aquí ya he dejado la receta como se hace. Está súper rico. Le echo un poquito azúcar morena pero se me olvidó el azúcar morena normal lo hecha azúcar normal. Hace lo mismo. Lo hace un poquito más dulce. A la fiesta no vamos a ir así que no les voy a grabar ahí. Pero sí les grabo mañana lo de Nacho. El pozole solamente le echo los chiles secos guajillos y le echo oregano le pongo pues cebolla ojo no lo hago picante no me gusta muy picante porque no sé cómo me gustó y luego siempre le picamos chiles cebolla cilantro col ¿le llaman col? col no es repollo no sé repollo ya repollo hay gente que le pone lechuga a mí me gusta con repollo porque siento que la lechuga es como que se aguada en el pozole solo voy a poner ¿cómo se llama otra vez? repollo y ¿qué más? limón le ponemos limón hay gente que le pone rábano yo no le pongo rábano si traje rábano porque va a venir la hermana de Juan y Juan te va a comer ellos le ponen rábano y digo no y tenemos unas tostadas de frijoles con pollo porque mi hija no come pozole y hay que pensar en todos no nomás en uno entonces me voy a hacer unas tostadas de frijoles con pollo pero mañana les enseño cuando lo hagan voy a levantar las 6 porque tengo que cuidar a los nietos cuando vengan los nietos voy a poner a cocinar y pero ya lo voy a hacer mañana ya si está ahí echada ya si no hace nada no está en el teléfono dije que le voy a quitar el teléfono se lo voy a castigar a veces si se pone en su cuarto a hacer cositas porque le gusta andar así haciendo cositas pero a veces no está acostada en el phone esto lo vamos a hacer no pienso ir a ningún lado ni nada oh miren ahorita que no mi nora de su trabajo me trajo un pastel de zanoria a mi me gusta mucho el pastel de zanoria me encanta ahorita me lo voy a comer me estoy en las calas otra vez so ya so I guess nos vemos mañana eso fue todo por el día de hoy pero no hice nada entonces nos vemos mañana en otro video se cuidan se portan bien y si quieren portar mal ya saben me invitan y hasta otro video bye yo sé que había cerrado el video pero le había ordenado este carrito a Azier porque Iñaki tiene un carrito que tiene luz y Azier siempre se lo quiere quitar y entonces yo dije lo voy a ordenar a Azier pero no lo encontré el mismo es algo diferente le dije para que él no le quiera quitar el carro a Iñaki no o sea lo que hice pues le ordené una Azier una Iñaki a los dos pero mira lo que hace la que sonina o sea tiene música y se bortea y todo está bien está bien chulo está bonito tiene música pero ya si huevona no lo quiere perder no lo quiere pegar no lo quiere no lo quiere no lo quiere pegar no lo quiere pegar no lo quiere no lo quiere le toca la música también algo que se vaya solo ya se va solo lo ves o sea si tiene nietos o hijos o alguien está super cool me gustó entonces ahora si ya las dejo nos vemos mañana